TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El próximo 7 de abril el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, contraerá matrimonio con la exseñorita Córdoba, Daniela Asís Ferro. Será a las 9 de la mañana en la plaza principal del municipio de Villa de Leyva. Vamos a hacerlo oficial, entonces, ahora sí, de una vez, porque no quería hacerlo antes para, digamos, no desconcentrar la atención en lo fundamental que eran las elecciones. El próximo 7 de abril, en el municipio de Villa de Leyva, en el parque principal, a las 9 de la mañana tendréis la ceremonia de matrimonio. Vamos a tener un acto público. Un poco ha sido siempre mi interés que las cosas que yo haga siempre tienen un sello y es el sello de compartir con mi gente. Todos los que deseen ir al matrimonio están cordialmente invitados, absolutamente todas las personas que quieran ir podrán estar. No va a haber ni lechona, ni ponqué, ni nada de esas cosas. Va a haber un juguito y un amasijo boyacense. Y bueno, voy a compartir ese momento especial que es el momento tal vez más feliz de mi vida con todo mi pueblo de Boyacá, con una mujer maravillosa que amo con todo mi corazón y que es un regalo de Dios para mí, una tremenda bendición. Así que este 7 de abril me llegó la hora.